Nunca he dejado de amarte. No quiero que te vayas, aún la noche es larga. Cada momento nuestro, quisiera detenerlo en esta cama. Qué largas son las horas, cuando tú te demoras. Me vuelvo loco, esperarte me mata. Amor, quédate, quédate. Quiero más de tus besos, necesito tu cuerpo. Hazme el amor, mátame de placer. Amor, quédate, quédate. Quédate, desear que así es un vicio, el cual nunca me curaré. Amor, quédate. No me ganas, yo me enfermo, cuando tu amor no temo. Hasta escuchar tus pasos y verte entre mis brazos, me siento preso. Qué largas son las horas, cuando tú te demoras. Me vuelvo loco, esperarte me mata. Amor, quédate. Quédate. Quiero más de tus besos, necesito tu cuerpo. Hazme el amor, mátame de placer. Amor, quédate, quédate. Desearte así es un vicio, del cual nunca me curaré. Soy adicto a tu boca, a cómo me provocas. A tus ojos de cielo, a tu risa y tu pelo. A tu forma de ser, adicto a tu querer. Amor, quédate, quédate. Quiero más de tus besos, necesito tu cuerpo. Hazme el amor, mátame de placer. Amor, quédate, quédate. Desearte así es un vicio, del cual nunca me curaré. Amor, quédate. Amor, has toda la vida. Hasta la eternidad.